Contaron el suministro por una denuncia anónima que tomó Camus y Gas Pampiana de olor de gas en la comisaría de la mujer. Obviamente cuando se constata esto, se presenta a las autoridades de Camus y aquí, no corroboran la pérdida esa por la denuncia que tenían, corroboran el único medidor que hay, que es en la comisaría primera, y sí encuentran una pérdida interna en las cañerías y por eso se corta el suministro. Nos informan, se toman las medidas pertinentes, se presenta el medidor y bueno, nosotros nos presentamos a posteriori en las oficinas a hablar con los encargados, nos manifestaron cuáles eran los pasos a seguir y en el día de ayer se presentó, dispuesto por el municipio y la jefatura departamental y distrital, un ingeniero especialista en lo que es en las instalaciones de gas y en el tema de lo que es energía, porque como ustedes saben, el edificio ya cuenta con una antigüedad de varios años, por ahí el deterioro es inminente, ¿no? Y bueno, se acopló también a la misma medida la comisaría de la mujer, que depende de la dirección de política de género, y la dirección de sanidad que está al fondo de la comisaría primera. ¿Es decir que también van a revisar el sistema eléctrico, aprovechando esta situación? Sí, 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 porque hay cosas que por ahí, como nos decían los ingenieros, se complementen ahora que no hay gas con la parte de electricidad, algunos artefactos eléctricos y por ahí no estén de acuerdo las instalaciones, acorde al suministro que van a consumir esos artefactos, ¿no? ¿De qué tiempo, de qué demora estamos hablando las obras como para poder solicitar de nuevo el servicio? No, no te sabría decir, porque esto se hizo un paneo de todo lo que es las instalaciones, hay que terminar una parte de rever esto, se hace un presupuesto, eso se envía a lo que es el municipio, a la parte del ministerio, y una vez aprobado eso, se empiezan las obras, y a posterior, una vez que estén finalizadas esas obras, Camusi vendría a controlar nuevamente, a hacer una nueva inspección, y si está acorde a las directivas que ellos requieren para nuevamente dar el suministro de gas, se va a ser reinstalado y bueno, ahí empezará a funcionar. No obstante eso, en la dependencia se están haciendo refacciones, más con la parte de calabozo que lo está haciendo el personal de mantenimiento nuestro. Y bueno, se va realizando día a día, en cuanto a que es el tema de los detenidos que había alojado, los jueces de garantía al recibir esta información, fueron disponiendo su traslado a la unidad carcelaria, y una vez que salieron los cupos, se fueron trasladando, y actualmente contamos con dos detenidos que se está a la espera del posterior traslado a la unidad carcelaria. ¡Gracias!